Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el final de la temporada para el Nottingham Forest de Keylor Navas no ha llegado aún, pero en el horizonte se vislumbra un cierre que desde ya tiene preocupados a los aficionados del conjunto rojo. Y es que a través del medio footballinsider.com trascendió que el delantero del Nottingham Forest, Jesse Lingard, no continuará ligado a la institución una vez finalice la temporada actual. Un fracaso total. Y es que al parecer el ex atacante del Manchester United no cumplió ni por asomo las expectativas del club y Steve Cooper, el técnico del Nottingham Forest, quien ha dicho por activa y por pasiva que quiere a Keylor Navas para la temporada que viene ya en propiedad, no lo tendría en cuenta dentro de sus planes para la siguiente temporada. Y es que tras 16 apariciones en cancha, la última este pasado fin de semana, frente al Tottenham, el ariete no posee ni una sola anotación y esto habría colmado la paciencia de la dirigencia y el cuerpo técnico. A mí me llama mucho la atención el mal rendimiento de Jesse Lingard en el Nottingham Forest porque la temporada pasada en el West Ham fue un jugador muy destacado. Y el Nottingham Forest hizo un enorme esfuerzo económico por tenerlo en sus filas luego de su salida definitiva del Manchester United la temporada anterior. Cooper, así pues, calificó la llegada del delantero como un fracaso y según se supo habría hecho la recomendación de sacarlo del plantel para beneficio de todas las partes involucradas. Con la salida de Lingard, quien quedaría como agente libre, el club tendrá a su disposición un generoso flujo económico a su disposición para pensar en un buen reemplazo, dado que el salario que devenga Jesse es uno de los más altos que paga el club. ¿Podría ser utilizado, por ejemplo, para comprar definitivamente Keylor Navas? ¿Tú qué crees? Te leo evidentemente en los comentarios si tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo deja un buen like, suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y es que suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Aquí abajo tienes el botón unirme, considera hacerte miembro del canal, cuesta solo 9 tejas al mes y es con diferencia la mejor forma que tienes para apoyarnos. Gracias de corazón si terminas tomando esta decisión y en la descripción tienes el enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder, El Dinero. Échale un vistazo, no te vas a arrepentir, sé que te va a encantar. Y si es así, suscríbete que es completamente gratis. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos. Gracias.